Buenos días, compañeros diputados, como siempre, es un gusto trabajar con todos ustedes. Considero que la pluralidad de ideas, de criterios, es lo que hace esta legislatura tan especial como lo es. Yo respeto a todos los compañeros y pues obviamente sus causas. Nosotros pues somos políticos, todos los que estamos aquí merecemos estar aquí porque fue la voluntad del pueblo. Fue la voluntad ya sea de la forma que hayamos llegado, aquí estamos y hoy tenemos deberes que cumplir. Hay temas dentro, legislativos, políticos, que son sagrados. Y el tema de los niños con cáncer, el abastecimiento de sus medicamentos, la obtención de sus tratamientos, los programas sociales para que todo esto se lleve a cabo, ya sean de instancias federales, estatales o municipales, son sagrados. Y como dijo la diputada Atenea, efectivamente, los exhorto a no politizar. En ningún momento considero que se politizó. Eso es lo que yo considero. Únicamente el diputado Pepe de la Peña hizo una propuesta para nutrir el contenido del exhorto. En ningún momento se politizó. Porque al fin de cuentas, las instancias gubernamentales tienen que trabajar en debida coordinación. No podemos exhortar, solicitar a una autoridad alguna petición y no que la otra con la que al fin de cuentas tiene que coordinarse no esté debidamente enterada de la petición. Se los digo así, sinceramente, no se politizó el tema, yo creo que por parte de ninguna. Las diputadas, la mayoría somos madres de familias, entendemos lo sagrado de este tipo de temas. Y al fin de cuentas, por eso es que nosotros, la coalición Morena-Pete Verde, estamos apoyando la propuesta con sus debidas modificaciones. Considero que también no se debe intentar dramatizar en este asunto, porque tampoco es el caso. Sin embargo, pues respeto las posturas de todos y de verdad que me siento muy orgullosa de que se logre la aprobación de este punto de acuerdo y es cuanto.